Para todas las camorreras A ella le gusta que la coja, que la agarre y que la bese Y que le den lo que se merece Le he topado un par de veces y a ese culo lo estremece Ella es una discotequera Tiene un tatuaje en la parte trasera Y una cintura de pera Una camorrera Que le gusta calentar a los teras Y se pega en la carrera Una discotequera Tiene un tatuaje en la parte trasera Y una cintura de pera Una camorrera Que le gusta calentar a los teras Y se pega en la carrera Oye camo, camo, te gusta andar metida en los bailes Me encanta cuando en la pista tú mueves ese trailer Tú eres una loquita cuando empiezas a bailarme Con esa cinturita más comienza a calentar Y dices ay, ay, cuando te rozo todo un tie-tie Tú te amasarás y después me dices bye-bye Oye mami, si ando con los teras bye-bye Te me hacen la prestada y bien que quieres este bonai-nai Uy, uy, eres una camorrera Uy, uy, una sexy que me altera Uy, uy, el ritmo es de camorrera Sé justo, crazy men, Black Dog, pantera Uy, uy, eres una camorrera Uy, uy, una sexy que me altera Uy, uy, el ritmo es de camorrera Sé justo, crazy men, Black Dog, pantera Gracias por ver el video.